Hola, buenas tardes. Comenzamos la última mesa. Siento la presión, pero vamos justos de tiempo. La mesa se titula Gestión de crisis, entrenamiento permanente para evitar el caos. Y contamos con la presencia de cuatro grandes ponentes. En primer lugar, quiero presentar al comandante Armando Munayco, que es el primer médico urgenciólogo especialista, reconocido por el Ministerio de Defensa, que está destinado en la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue Aéreo en Madrid y que tiene en su haber, entre otras cosas, 13 misiones internacionales. En segundo lugar, quiero presentaros a Enrique Cordero, director médico del SEMI 112, que está aquí en la esquina, para que no lo conozcáis. Al compañero técnico, es un test, David Monserrat Rico, que nos hablará de la dotación sanitaria y logística en grandes catástrofes. Y, finalmente, al compañero enfermero, Miguel Ruiz del Pozo, instructor de la Escuela de Emergencias SAMU de Sevilla. Y ya, sin más entretenimiento, comenzamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Armando Munayco y somos 13, la promoción cero de médicos emergencistas especializados. No soy el primero. Y, bueno, tenemos solo diez minutos, así que voy directamente al lío. Voy a seguir este guión en principio, rápidamente, pero es importante. Primero, quiero pararme en un episodio que a mí me marcó también personalmente y que marcó un poco también la trayectoria para luchar ferozmente por la especialidad. Y es que mi segunda misión a Afganistán fue el 16 de agosto. Estábamos ahí tranquilamente y a las 11, perdón, 01, hora local, en la base de edad nos llaman por radio y nos avisan que dos helicópteros españoles habían caído. Sin más, se nos pusieron los pelos de punta y, evidentemente, ya sabíamos que había unas 34 personas entre los dos helicópteros. Así que me iba a enfrentar seguramente a mi primera intervención de múltiples víctimas en un teatro de operaciones como Afganistán. Al final, retomar este tema. Es importante conocer, y lo siento, un poco nuestro escenario para saber cómo va evolucionando este manejo de múltiples víctimas en estos escenarios. Podemos ver el teatro de operaciones donde necesitamos desarrollar, establecer una serie de establecimientos sanitarios fijos que conocemos todos como roles, role 1, role 2, role 3, en función de que tenga cirugía o no tenga cirugía, medios de evacuación, helicópteros, ambulancias, etcétera, con diferentes tipos de evacuación, y tenemos que distribuir todos estos recursos dentro del teatro de operaciones sabiendo que la amenaza es muy elevada. Y para eso seguimos la regla de 10-1-2, 10 minutos, una hora, dos horas. 10 minutos, el tiempo máximo que debe transcurrir es de que se produce el incidente hasta que se aplican medidas salvadoras a los heridos. Eso lo realiza el propio herido, los compañeros, o algún personal, alguna figura sanitaria, no necesariamente facultativa. La hora, hora de oro, que ya saben que se está revisando ese concepto de la hora de oro en trauma, ya está revisada en el teatro de operaciones, pues es el tiempo máximo para que llegue una unidad de soporte vital avanzado, etcétera, el tradicional de médico enfermero sanitario. Y las dos horas, idealmente una, es el tiempo máximo para acceder a un role, en este caso role 2, con capacidad de cirugía y control de daños. Pues siguiendo esta regla, pues vamos distribuyendo los recursos. Medios de evacuación, pues tenemos ambulancias, helicópteros, que no parecen, evidentemente, no tienen cruces rojas y tal, por la elevada amenaza de la zona. También tenemos sala fija, lo que haga falta. Y establecimientos sanitarios fijos, pues de diferentes tipos. Tenemos también en buques, en zonas muy alejadas, con características peculiares. Y aquí tenemos esta regla, el 10-1-2. Los 10 minutos, fundamental, y esto ha impactado positivamente, y es importante en nuestro manejo de múltiples víctimas, que el combatiente, el primer interviniente, tenga unas capacitaciones asistenciales desarrolladas, basadas en la evidencia científica, evidentemente. De tal manera que personal como este tipo, que es de operaciones especiales, no necesariamente tiene que ser así, puede ser cualquier combatiente, cualquier soldado, debe conocer esas capacidades y poder desarrollarlas ante estas situaciones, y ser capaz de hacer la clasificación, triaje, conocer métodos TAR, lo que corresponda. Eso ha impactado positivamente. Pero tiene también su traducción en el ámbito, no necesariamente de combate, en teatro de operaciones, en nuestro entorno, en España. Tenemos unidades policiales, los policías, seguridad privada, lo que corresponda. Debe también desarrollar algún tipo de capacidad. Habrá que definir cuál, ¿verdad? La hora de oro, insisto, que como ya saben, se está revisando. Medios de evacuación, siempre el más paradigmático es el helicóptero, en teatro de operaciones, porque también ha impactado positivamente, históricamente, sobre la supervivencia, y también porque es especialmente complejo trabajar en él. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una evacuación, sea en helicóptero o en ambulancia, sabemos que el primer elemento a tener en cuenta es la amenaza. Somos objetivo. Además, somos muy golosos. Es decir, el malo quiere derribarnos, sobre todo en helicóptero. Es espectacular. Por lo tanto, tenemos que quitar la Cruz Roja y hacer las evacuaciones. Y nos van, además, a condicionar todo nuestro procedimiento operativo de cara a este tipo de situaciones, no digamos en múltiples víctimas. Debemos tener en cuenta otros aspectos también que van a afectar a nuestro procedimiento de asistencia, a nuestro trabajo, el frío, la oscuridad, las vibraciones, las aceleraciones, los cambios de presión por la altitud, los cambios de concentración de oxígeno por altitud. Todo esto va a condicionar, evidentemente, nuestro procedimiento asistencial. Y luego, además, un elevado riesgo de aislamiento, sobre todo en el caso de los helicópteros. Podemos, por cualquier circunstancia, tener que tomar, somos derribados, hemos sobrevivido, etcétera, y saben qué ha pasado. Pues somos médicos, somos enfermeros, somos sanitarios, pero debemos relacionar, no podemos ser un lastre. Debemos saber qué hacer, cómo sobrevivir, cómo orientarnos, cómo utilizar las transmisiones correctamente, cómo no dar pistas al enemigo para que nos recojan, porque sabemos que van a ir a por nosotros en cuanto sepan dónde estamos. ¿Qué influencia tiene esos procedimientos asistenciales? Pues bueno, existe mucha doctrina, no os voy a aburrir, pero tampoco tenemos tiempo, respecto a cuál es el manejo de trauma, entre otras operaciones, ya está estandarizado, cada vez más en cursos se notan, etcétera, y siempre centrándonos fundamentalmente en el trauma de combate, donde ya saben que las principales causas de muerte evitables son hemorragia sangriante de las extremidades, también de la unión, hemorragia sangriante de las extremidades, la obstrucción de la vía aérea, etcétera. Vamos a centrarnos, por lo tanto, en esas situaciones. Y como saben también, pues hace tiempo, en el trauma de combate y ya en el trauma en general, pues hablamos de la regla del CABCD, empezamos por la C, por control de hemorragias, o Marched, es otra regla hemotécnica, también es el control, empezamos por el control de hemorragias. Además, y esto ha sido una revolución también en nuestros procedimientos asistenciales, pues establecemos diferentes contextos situacionales. La primera, no permisiva, una situación no permisiva es aquella en la que estamos en la zona de muerte, que llamamos, es decir, hay que salir pitando de allí. En el caso de que tengamos armamento, pues superioridad de fuego, que comentamos, y solamente como única actividad asistencial plausible, si es posible, es el torniquete, nada más. Pasamos a la semipermisiva, en este momento hemos superado esa amenaza inminente, pero todavía estamos en un sitio de elevada amenaza y además sabemos que se van a acercar al punto donde está ocurriendo esta situación. Y si es una situación de intervención de múltiples víctimas, pues les cuento. Aquí, depende de la situación, pues se habla ya del C, B, C, D, del Marche, de cierta medida, pero en caso de múltiples víctimas no va a ser así. Se va a traducir simplemente en triaje, clasificación y como actividad asistencial única, torniquete, canola sofaringea, posibilidad de seguridad y poco más, porque lo que hay que potenciar es la evacuación, es decir, los medios de evacuación, helicópteros, ambulancia, lo que corresponda. Y así pasamos a la tercera fase que es la evacuación sanitaria, donde aquí eso es un elemento fundamental que yo lo he vivido en primera persona en mis diferentes misiones ahí en Afganistán, pues nosotros, como no podemos estar en la zona donde ha ocurrido el incidente, porque, insisto, somos objetivos y prácticamente solo tenemos cinco minutos de tiempo para recoger los heridos, toda nuestra asistencia se va a realizar en vuelo. Por lo tanto, nosotros apostamos por lo que el scope and run plane, es decir, toda la actividad asistencial es en vuelo y en el caso de ambulancia es posible la ambulancia, porque esa zona es caliente, por definición, independientemente que pasemos a la zona semipermisiva. Por lo tanto, nuestros procedimientos asistenciales, nuestros protocolos, etcétera, tienen que adaptarse a ese medio de evacuación durante el vuelo, en este caso, lo cual cambia totalmente la forma de manejar los pacientes, los heridos en esta situación. Por lo tanto, el escenario estamos acostumbrados a lo mejor y estábamos nosotros en estos teatro de operaciones inicialmente a considerar la zona caliente de asistencia bajo el fuego, una zona más o menos templada donde están las ambulancias, los medios de evacuación y la zona fría de nuestros roles. Pero, sin embargo, vimos ahí sobre la marcha con la experiencia que las ambulancias, los helicópteros, como hemos dicho, eran objetivo, se podía convertir, por lo tanto, y se convirtieron en una zona caliente y de riesgo máximo y nuestros roles, nuestros hospitales, también. Por lo tanto, también hubo que procedimentar cómo se maneja este tipo de múltiples víctimas en una zona de alto riesgo como es Afganistán. ¿Tiene esta traducción a nivel civil? Pues ya sabemos ya hace años que, por desgracia, por los atentados que esta mañana también hemos podido observar, se han recogido datos y vemos que los mecanismos lesivos ante explosivos, armas de fuego, prácticamente son los mismos, evidentemente, en el teatro de operaciones. Cambiará en función del mecanismo lesivo y tenemos muchos estudios al respecto. Y, a lo mejor, hacemos una consideración similar. Resulta que ahora hablamos de amenaza directa, amenaza indirecta y evacuación sanitaria. Bueno, pues es análogo y resulta que los procedimientos pueden ser también, las técnicas pueden ser útiles también en estos escenarios. A lo mejor, la amenaza directa, además, hay que implicar al ciudadano. El ciudadano también tiene capacidad de subir a situación con el corre, escóndete, lucha, famoso. Y, por lo tanto, a lo mejor, en estas situaciones de amenaza elevada en el teatro de operaciones, que no es de combate, sino que es el entorno civil, pues a lo mejor tengamos que apostar también en realizar los procedimientos asistenciales el medio posible durante la evacuación. Porque, ¿quién asegura que la zona está fría cuando estamos en un escenario como las Ramblas o en otro escenario? O sea, ¿en qué momento sabemos que la zona realmente es segura? ¿Se sabe cuándo? ¿Habrá que potenciar, a lo mejor, la evacuación? No lo sé. Son preguntas que lanzo porque no es mi entorno natural de trabajo. Y lo mismo, las ambulancias, los medios de evacuación pueden convertirse en objetivos primarios o secundarios, no lo sabemos. Los hospitales, cuando reciben este tipo de heridos, no sabemos si pueden ser objetivo primario o secundario. Cuando el malo planea un atentado, a lo mejor lo tiene todo planificado y quiere sorprender en muchos puntos, ¿no? Pues habrá que tener, sin paranoias, pero habrá que prepararse. Y, finalmente, tenemos las dos horas quirúrgicas, idealmente una. Este es un rol de dos en Afganistán. Pues también, a nivel asistencial, hay toda una serie de doctrina sanitaria. Nada les voy a descubrir nuevo. Pero, sin embargo, sí que es muy importante la organización. Nosotros, a las bajas masivas, le llamamos más cal, más caso al ti, y es fundamental y hemos visto también cómo mejora brutalmente la organización perfecta. A lo mejor tenemos cierta ventaja, porque en el rol de dos de Afganistán éramos treinta y pico y durante tres meses o dos meses y medio éramos los mismos treinta y cinco. Y todos teníamos un puesto. Cada rectangulito azul que pueden ver aquí es un profesional. Y cada profesional con su número sabe que tiene que ir a ese box correspondiente en el momento que suena la chicharra y se declara más cal. Directamente vamos y sabemos lo que tenemos que hacer. La organización es fundamental. Y muy importante, como sabe la figura, del jefe de trauma. El jefe de trauma es el director de orquesta. Clásicamente, en nuestros casos, ha sido el intensivista. Ya con el tema de los emergencistas, pues seremos también nosotros. Se me ha acabado. Y luego es fundamental que fuera del role, fuera de lo que va a ser el hospital, esté ese jefe de trauma y esté alguien de seguridad, porque son los que van a decidir quién entra y por qué orden entra. Esto es fundamental para evitar el caos y además garantizar la seguridad. Somos tan cuadriculados que hasta tenemos organizado el movimiento de la gente dentro del MASCAL. Este es un MASCAL real y cómo nos formamos, aparte de toda la formación propia del cuerpo doctrinal de urgencias y emergencias, pues tenemos que hacer simulaciones lo más completas posibles. Esta es del año pasado, además tenemos una compañera del SUMA que se activa con nosotros y debemos reproducir al máximo posible este tipo de situaciones. Y fundamental la seguridad operativa. Tenemos que saber táctica, transmisiones, supervivencia. Tenemos que estar en forma física. Nosotros consideramos que el emergencista sobre todo en nuestro entorno debe estar en forma física. No es una opción. Y por lo tanto, para concluir, dos bloques. Formación en cuerpo doctrinal de urgencias y emergencias, formación propias en operaciones y formación táctica. Y por supuesto, escenarios muy parecidos. Esto tiene una traducción a nivel civil. En diciembre se presentó en la Universidad Granada el protocolo IBERO sobre intervención de múltiples víctimas intencionadas en entorno táctico donde, como pueden ver transversalmente, tenemos comisión de primer interviniente, Fuerzo de Cuerpo de Seguridad del Estado, SEM, hospital, militares. Esto tiene que ser un feedback continuo de diferentes profesionales donde todos deben o debemos tener experiencia real. No vale la teoría. Y volviendo al escenario final y ya acabo, pues simplemente en este escenario que os comenté en Afganistán se hizo un despliegue táctico impresionante como pueden ver. Tuvimos este escenario, también han podido ver cómo hubo 17 fallecidos, el primer helicóptero, imagínense la situación de ese helicóptero con todos los fallecidos, lo que es un accidente aéreo, el segundo con cinco heridos. Bueno, pues tuvimos que actuar como pudimos, eso hace 14 años y entonces hasta ahora pues hemos desarrollado afortunadamente con mucha presión y ganas para que no se pueda repetir los errores de entonces la especialidad de medicina en las emergencias que espero y deseo que se cumpla también el sistema nacional de salud lo más pronto posible. Nada, muchas gracias. Miguel Ruiz del Pozo, Reprocusión de un triaje eficiente en el manejo avanzado de una situación de crisis. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel, soy enfermero y para mí pues es un auténtico placer volver a colaborar otro año con SEME. así es que desde aquí pues os quiero transmitir mi agradecimiento tanto a todos los que formáis parte de la comisión como a todos los que han pasado a día de hoy pues por esta mesa. Hay dos personas, me han calado todos, me voy a poner un poquito ñoño, me han calado todos pero en especial me gustaría agradecer tanto a Amalia como a Bea su intervención. Todavía tengo un nudo en la garganta y ahora mismo pues me gustaría empezar mi presentación y a ver por dónde empiezo porque el pabellón está, o sea, el listón está altísimo. Entonces, bueno, todas las imágenes que vais a ver son de ejercicio. Yo mi presentación afortunadamente no he tenido que enfrentarme a ningún incidente de múltiples víctimas pero sí tengo la suerte de haber formado a muchos profesionales a lo largo de mi carrera y hay gente aquí que me ha formado a mí a su vez. Así es que también me gustaría transmitirle mi agradecimiento. Si analizamos el título por encima pues bueno, obtenemos que la palabra crisis implica un cambio profundo en algún tipo de situación que el manejo implica un control, un control de la situación que tal y como han explicado los compañeros pues hay veces que, bueno, la mayoría de las veces es prácticamente imposible controlarlo en los primeros momentos. La repercusión de ese triaje que nosotros realizaremos de una forma eficiente en este caso con una capacidad de conseguir algo, algún efecto y el triaje que el triaje pues bueno, viene del francés y su origen pues lo tienen los pescadores cuando pescaban y clasificaban los peces que pescaban. Entonces, todo eso pues se ha ido extrapolando y se ha asignado la función de triaje generalmente, por lo menos lo que a mí me enseñaron en su momento a enfermería. Pero bueno, yo con el paso de todos los años me he dado cuenta que no, la enfermería no solamente hacemos triaje al igual que el técnico en emergencia sanitaria o en este caso cualquier facultativo también puede hacer otro tipo de funciones. Muy bien, cuando a mí me asignaron la presentación la verdad y diez minutos entonces se hace un poquito difícil porque quieres decir muchas cosas, quieres estructurarlo todo de tal forma que no queden dudas, que todo quede muy clarito y bueno, empecé un poco a analizar yo siempre estoy suelo estar al tanto de las noticias y empecé a analizar pues las cosas que iban pasando. Todo esto son recortes de periódicos que son reales hay uno que no está porque no está actualizado a fecha de antes de ayer que fue un incidente que hubo en el ARAAL en Sevilla que ha tenido bastante repercusión mediática en el cual pues fallecieron la totalidad de las víctimas. Hay también de fuera de España como podéis comprobar. Muy bien, pues yo me planteo ahora mismo la siguiente pregunta y os la planteo a vosotros también. ¿Dónde debemos de ubicarnos en estos tres tipos de parámetros? Digamos, hablamos de la emoción, hablamos de la ética, hablamos de la lógica, todo eso se ha replanteado durante el día de hoy en cierto modo. Bueno, pues yo al cabo del muñequito no soy yo aunque se parece a mí pero bueno, no soy yo. A mí me gustaría que nos ubicáramos en el punto verde en el cual tenemos que tratar la situación con lógica sin alejarnos en este caso demasiado o en exceso de la ética y intentando dejar un poquito aparte el terreno emocional. se ha demostrado que estoy completamente equivocado porque en un momento así las personas pues que habéis estado hablando que realmente os habéis enfrentado a un incidente de múltiples víctimas esto es muy difícil dejarlo de lado. Bueno, y hace cosita de un par de meses en las encuestas estas de Instagram pues me pareció oportuno preguntarle a alumnos que habían pasado por la escuela de emergencia de SAMU en Sevilla tanto enfermeros como técnicos en emergencias sanitarias como médicos es decir la encuesta estaba abierta a todo el mundo que definieran con una palabra una característica de una persona que realice el triaje es decir para ellos que tendría repercusión entonces ahora mismo está ordenado por tamaño porque una gráfica no iba a ser bien valorada entonces el mayor es la experiencia ¿qué problema hay hoy en día? pues que hay mucha gente que se monta en una ambulancia y quizá tenga la confianza de no va a pasar nada o de que puede que no pase nada ¿vale? entonces bueno es decir yo quiero incidir en la importancia en este caso de la formación de la formación desde que se está acabando la carrera ya sea de enfermería ya sea de medicina ya sea el ciclo de grado medio de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias y es importantísimo que la gente salga con un concepto de lo que es un incidente de múltiples víctimas ese concepto nos va a abrir las puertas para seguir formándonos y para poder seguir llevando a cabo y puliéndonos en este caso teniendo un poquito más de paciencia más conocimiento más formación capacidad de organización en el trabajo bien pero por mucho que estemos formados siempre hay algunos factores que influyen en ese triaje que son factores externos como pueden ser por ejemplo pues la presión la presión a la hora de trabajar la presión que hablaba ya antes los ruidos los ruidos de la escena la posible presión de que haya alguna otra bomba el ruido que escucha la sirena que escucha el móvil que escucha todo eso genera una presión la meteorología no es lo mismo que llueva que nieve que haga niebla la visibilidad se nos puede ver reducida también al mismo tiempo que la nocturnidad en el accidente de Santiago se les hizo de noche es decir todas esas cosas a nivel logístico que ahora después lo hablará el compañero son cosas que hay que ir planificando que hay que ir planificando pero desde el momento en el que el incidente de múltiples víctimas se declara entonces para eso desde aquí mi reconocimiento a todos los técnicos en emergencia sanitaria que hacen el apoyo logístico en todas estas situaciones porque a nivel mediático la gente ve una tienda montada pero no sabe que a lo mejor ha habido 20 personas que han estado desplegando esa tienda lloviendo con frío con calor etcétera etcétera el número de víctimas que es incontable no sabemos el número de víctimas desde un primer momento el dramatismo de la escena como contaba del accidente del metro de Valencia esta mañana el miedo el cansancio el terreno terreno inestable puede haber agua puede haber barro puede haber piedras entonces todos estos son factores que dicen no ha habido un accidente ha volcado un camión ha volcado un autobús sí pero dónde ha volcado qué condiciones hay seguridad no hay seguridad todos estos factores son factores que influyen a los equipos asistenciales y considero que es importante tenerlo en cuenta y me gustaría incidir también sobre una palabra que es el azar el azar como definición según la RAE es una bueno aquella causa o fuerza que supuestamente determina que los hechos y las circunstancias imprevisibles o no intencionados se desarrollen de una manera o de otra es decir el azar no lo podemos controlar nosotros no sabemos cuándo va a haber un incidente de múltiples víctimas nosotros no sabemos qué personal nos va a llegar a no ser que tengamos una facilidad en las comunicaciones no sabemos si se van a producir más víctimas si van a presentarse más compañeros en fin es un terreno que en ese momento es muy desconocido y ¿qué nos va a condicionar? pues nos va a condicionar el tipo de incidente no es lo mismo que vuelque un autobús de niños en el que tendremos que aplicar una metodología de triaje en este caso específica para pacientes pediátricos no es lo mismo que sea un incidente de riesgos nucleares biológicos químicos o radiológicos bien tampoco es lo mismo que esté ubicado en el centro de una ciudad en un casco antiguo lleno de turistas a que esté enfocado pues a una playa que esté llena de turistas también a que haya unos accesos fáciles digamos a la zona bien el tipo de asistencia también se va a ver condicionado nosotros el triaje yo no voy a hablar de los tipos de triaje que hay porque hay muchísimos tipos de triaje para eso hay muchos cursos de triaje pero sí os voy a dar una recomendación y es que triéis como más cómodos os sintáis siempre y cuando pues utilicéis una metodología adecuada es decir la metodología hay que conocerla la metodología hay que saber aplicarla y es importantísimo saber qué tipo de tarjeta de triaje tenéis en vuestro en vuestro sitio de trabajo ¿vale? por ejemplo la tarjeta de triaje que lleváis todos colgados del cuello yo es la primera vez que la he visto pero me ha llamado tanto la atención porque llevo todo el día mirándola y entreteniéndome y ubicando a ver qué tipo de tarjeta es porque si no la conocéis es muy difícil en una situación en la cual tenéis una presión y tenéis unas responsabilidades ponernos a estudiar la tarjeta ¿bien? y la gravedad del incidente la gravedad del incidente que va a condicionar pues la duración en este caso del mismo ¿vale? disculpad aquí que ha habido una pequeña errata es el número 8 ¿bien? y como conclusiones me gustaría decir que bueno que el triaje es fundamental es fundamental en cualquier incidente de múltiples víctimas porque vamos a tener la necesidad de clasificar cada víctima según su gravedad y poder evacuar según la prioridad de evacuación es distinto el triaje que nosotros vamos a realizar en una zona en un punto de impacto al triaje que podremos volver a hacer en un nido de heridos o en un puesto médico avanzado o el triaje meta que nosotros no sé si lo conocéis voy perdón creo que me estaba riñendo entonces ya os digo debemos de conocer todos los tipos de triaje con los que nos sintamos cómodos trabajando y con los que podamos tener cierta destreza importante tener los conceptos y las ideas claras porque en una situación de crisis es bastante difícil memorizar todo 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 y que nos salga todo con mucha fluidez ¿vale? la formación y el entrenamiento son primordiales yo animo tanto los técnicos en emergencias sanitarias como mis compañeros enfermeras como los médicos que os sigáis formando que os sigáis formando es decir la formación cuesta un dinero pero bueno todo el mundo nos formamos para ganar seguridad en nosotros mismos y cuando nos toque enfrentarnos a una cosa de estas pues que por lo menos estés formado que no te pille con embragas ¿no? como se suele decir las maniobras salvadoras que no se han dicho hasta ahora pero siempre se han dicho que bueno que las maniobras salvadoras en un triaje son primordiales ya sea hechas por nosotros enfermería ya sea hechas por técnicos en emergencias sanitarias que dentro de sus competencias profesionales se encuentra el conocer los principales modelos de triaje bien en incidentes de múltiples víctimas el tiempo que dediquemos a cada paciente la teoría es la teoría pero luego la práctica hay pacientes y pacientes bien la clasificación de las víctimas y la derivación a los centros útiles y por supuesto y sin dejar atrás el trabajo en equipo la comunicación y la calidad asistencial entonces desde aquí me gustaría agradecer no sé si hay aquí alguien que esté en esta foto si la habéis visto por redes sociales o si está la persona que ha hecho la foto pero me he permitido el lujo de compartirla aquí en Petit Comité con vosotros no os conozco de nada pero para mí ahora mismo soy compañero y soy como si fuerais mi familia bien entonces de aquí pues me gustaría dedicaros a estas palabras para todos los que damos vida en cada gesto técnicos médicos enfermeras y a quienes nos ayudan en la distancia y participan de forma activa en la emergencia como pueden ser los psicólogos en emergencia como son los coordinadores telefonistas operadoras disculpad a quienes formamos para formar y a quienes seguimos formándonos y sumando para ser como nuestro referente yo en esta sala tengo varios referentes y me gustaría ser como ellos entonces desde aquí os animo a seguir cuidando y dando vida muchas gracias vale buenas tardes a todos bueno como habéis comentado antes Susana soy David Monserrat soy técnico en emergencias sanitarias hace años habéis visto en el tríptico que pone SAMU comunidad valenciana hace años he trabajado aquí en la comunidad valenciana y ahora por cosas de la vida pues me he trasladado a Andorra del cual pues me gustaría también dar las gracias a la organización a la organización por invitarme a estar presente en este evento de grandes profesionales tengo la suerte de haber trabajado como he dicho en la comunidad valenciana durante estos años y haber aprendido cada día poco a poco de cada uno de vosotros y sobre todo también deciros que bueno antes de ser test fui aprendiz una vez que ahora soy test vuelvo a ser siendo aprendiz y bueno y cuando Carmen Casal me dijo de hablar sobre la ponencia esta dotación sanitaria y logística sanitaria en grandes catástrofes y sobre todo esto os tengo que decir que yo no trabajo para la administración he trabajado siempre para la empresa privada con el problema que esto conlleva vamos a ver un poquito por delante que podemos explicaros pues sobre todo también el que es un test llevo tiempo viendo por redes sociales sobre todo aquí en la comunidad valenciana y es un poco una crítica que no somos porteadores no somos cocheros ni camilleros ni chofer somos técnicos de emergencias sanitarias y a día de hoy seguimos viendo en las peticiones de transporte sanitario que el traslado se realiza con dos cocheros dos porteadores y eso está pasando actualmente en la comunidad valenciana sobre todo en el hospital doctor Peset y es una manera de haceros conscientes de que no sé si un médico y un enfermero queréis el de respete yo creo que también el colectivo de técnicos deberíamos de ser un poco respetados porque somos técnicos de emergencias sanitarias no somos porteadores y luego pues nada sobre todo el tema de la formación ya sabéis todos que existe la formación de técnicos de emergencias sanitarias es un grado medio dos mil horas de formación como estamos hablando durante toda la mañana sobre el asunto este de las emergencias que el médico se queja de que no lo tiene como especialidad el enfermero no lo tiene tampoco como especialidad y tenemos la suerte que los técnicos lo tenemos dentro de los estudios arreglados pero claro aquí viene un poco el problema dentro de los módulos profesionales lo vemos marcado en rojo dotación sanitaria y logística sanitaria en emergencias antes de venir aquí a Valencia estuve en Castellón en el instituto donde yo cursé el técnico y estuve hablando con alumnos gente que está estudiando en estos momentos y luego también al estar aquí en Valencia trabajando vi también la gente que salía con las prácticas y venían con una mentalidad que al final no sé yo esa mentalidad como era si era cierta o no porque venían con unas ideas muy claras sobre lo que estudian en el instituto y luego los compañeros médicos enfermeros les decían que se olvidaran de todo eso porque esa no era la realidad la realidad era que eran conductores y punto y ya está que se olvidaran de todo lo que han estudiado porque realmente no servía de nada yo discrepo en esto porque ahora hoy me estoy dando cuenta que hay un nivel brutal dentro de las ponencias y estamos consiguiendo lo que realmente hace falta que los técnicos de emergencia seamos una parte fundamental dentro de las catástrofes y sobre todo en logística en dotación sanitaria y tenéis lo que se estudia por encima el mantenimiento básico el control de existencia la esterilización del material la complementación de la documentación sanitaria y en la logística sanitaria los despliegues organizativos sanitarios la estimación de material de primera intervención el control de suministros y residuos de la zona de la catástrofe aquí hablamos de catástrofes ya o sea que el técnico tiene que estar allí y luego el aseguramiento de las comunicaciones he estado escuchando ponencias sobre el tema de comunicaciones y bueno en el tema de las comunicaciones el Tetra el Tetra es muy caro carísimo hace años los gente los radioaficionados están usando modos digitales y modos analógicos que se pueden estar usando hoy en día en las emergencias si falla la red Tetra puede funcionar igual no hay problema si nos ponen inhibidores de frecuencias pues lo mismo podemos funcionar con esos equipos y nos evitamos esos caros esos sobrecostes de todos los equipos igual hay alguien que no está muy de acuerdo pero lo tenemos que hacer con el aseguramiento de las comunicaciones lo mismo los técnicos de emergencias cuando hablamos sobre el tema de las transmisiones hay muchos técnicos que no saben ni por dónde vamos si están en DMO en TMO si yo he entrado de guardia y he mandado a este walk y apáñatelas como puedas pues si estamos así en un día normal y corriente de un servicio normal y corriente que va a pasar el día de la catástrofe nos vamos a quedar todos de brazos cruzados cuando nuestro médico que confíe con nosotros nos diga que la red no funciona que hagas algo y te quedes y dices es que esto no sé cómo funciona pues somos los responsables por eso a veces también no nos ganamos el puesto en el que estamos los procedimientos de comunicación yo me acuerdo en el 2011 que se presentaron en la comunidad valenciana fue un éxito total de ir con un teléfono o con una emisora VHF que nos iban movilizando los recursos y tal nos llega a la red Tetra compañeros de aquí del servicio del SES hicieron un trabajo espectacular para intentar formarnos a todos nosotros y claro y mi pregunta después de tantos años es que claro llevamos en los vehículos Samus soporte vital básico en la Atenea el transporte no asistido no lleva red Tetra hoy he estado hablando con compañeros y me han explicado un poco el porqué porque todavía trabajan a través del teléfono a través de sus bases el CICU llama las bases del transporte no asistido y les indica la información y la base del servicio les envía pues a través de una malla interna los contactos pues bueno no sé el día que hagamos no un simulacro sino en la catástrofe real a ver cómo salimos todos porque la Atenea por desgracia suelen acudir bastante pronto a los sitios igual como el soporte vital básico entonces no sé habría que equipar también estos vehículos con la red por si acaso de una gran coordinación estar todos ahí el VIR también el VIR tenemos me comentan también que tiene el equipo Tetra y tal pero bueno yo también miraría a ver si cayera esa red con qué equipos podíamos trabajar porque de momento si no tenemos nada más estamos vendidos y una pregunta a los hospitales y los centros de salud por qué no tienen esta red por qué no están adaptados por qué el CICU tiene que llamar al centro al hospital a urgencias tiene que llamar por teléfono después de una emergencia diciéndoles cuántos heridos van a atender bueno y si no funciona la red pues lo mismo que ahora yo sigo recordando cuando trabajaba en el SAMU que llegaba al hospital a urgencias y me encontraba allí la catombe ostras es que no sabíamos que traíais esto no sabíamos a qué o no sabíamos lo otro no cuesta nada cambiar un poco la estructuración que se podría plantear un poco y es que cuando la unidad SAMU salga a un centro receptor o un soporte vital básico lleve a un paciente si tenemos una red tetra pues perfectamente ponernos en contacto con el centro receptor y explicarles a urgencias que estamos llevando para que no se encuentren el problema el susto estamos allí y los centros de salud igual no es la primera vez que llegas al centro de salud y te lo encuentras cerrado porque nadie te espera pues si vamos a derivar un paciente a un centro de salud por el estado grave en un soporte vital básico a la espera de que llegue un SAMU pues por lo menos que te estén esperando que sepan qué patología estás llevando o qué tipo de paciente y luego sí el personal de la ejecutiva de emergencias según dice el dosier que sí que lo llevan no sé igual habría que cambiar un poco el sistema y eso deberían de disponer de un terminal de radio digital adecuado a su función bueno deberíamos de tener muchos responsables de coordinación lo que es la red digital la tendría que tener abierta completamente porque lo que no se puede hacer es tener el personal de mando que no se pueda poner en contacto con bomberos o con la guardia civil o con la policía si no está en el PMA entonces claro abrir un poquito las redes que no todos los tetras están preparados para esto cuando me comentan un poco la logística lo que es toda la parte de lo que es el mapa de España sobre logística sanitaria podríamos ahora emborronar este mapa completamente porque después de decir mami David tienes que dar esta ponencia dije bueno pues por donde empezamos porque si hablamos de logística sanitaria yo puedo recordar que bueno un montón de empresas tienen equipos de logística protección civil tiene logística Cruz Roja tiene logística SAMUR tiene logística la UME está en logística la Cruz Roja como he dicho tiene todas las series de logística también entonces claro ahí empezamos a ver pero bueno hay coordinación entre todos a veces no luego están las catástrofes y te das cuenta que no hay no hay tenemos una masificación en organismos desestructurados en emergencias y en ocasiones bastante desestructurados como he dicho es una lástima que por dentro del mismo país comunidad autónoma provincia y población de cada comunidad y servicio trabaja diferente con protocolos diferentes con uniformes diferentes con rotulaciones de ambulancias diferentes llegas a otro país y está todo estructurado aquí en España cada comunidad quiere poner sus rótulos sus pinturas sus uniformes y al final viene gente de fuera y me lo ha hecho saber y no sabe si realmente es un equipo sanitario si es un equipo de carreteras o qué es entonces claro esto teníamos que juntarnos ya que estamos en emergencias juntarnos todos un poco y trabajar todos bajo la misma bandera en atentados hemos estado viendo esta mañana y la verdad que me ha gustado recordar no os voy a poner fotografías os pongo un poco los datos que sabemos todos pues es importante que ante incidentes masivos la unificación de procedimientos y la formación sea la más extensa posible y cuando sucede un incidente de múltiples víctimas siempre salen a los medios los responsables diciendo que todo ha salido perfecto pues después hablamos con los intervinientes realmente y te dicen lo contrario que ha sido un auténtico caos esta mañana he escuchado una pregunta que he levantado el brazo para contestarla y no ha podido ser ¿dónde estaban los técnicos el día del accidente de metro en Valencia? pues os lo voy a decir yo estaba también allí ese día estábamos intentando salir del caos intentando aguantar allí como podíamos intentando ser policías de nuestras mismas ambulancias porque la misma policía nos estaba robando las camillas robando los botiquines arrancando las camillas de las bancadas para llevarlas a la boca del metro entonces ¿qué hacen los técnicos en ese momento? pues hacer los procedimientos que te han indicado antes de ser test me decían tú a la zona roja a la zona caliente prohibido entrar pues yo hacía caso yo a mi ambulancia esperando a que alguien del centro de regulación nos dijera oye esta ambulancia a tal sitio o trasladarás a este paciente a tal sitio no podíamos hacer lo que nos diera la gana yo no quiero verme en la fotografía esa cogiendo a ninguna niña y llevándome a ningún sitio porque yo mi función es esperar órdenes esperar órdenes de quien las daba si las da bien o las da mal no lo sé pero yo tenía que esperar las órdenes no podía estar haciendo lo que me diera la gana y menos sin formación sin material y sin medios meterme dentro del túnel imposible a mí me han explicado eso no tienes material no tienes formación quietecito fuera que para eso están los bomberos entonces es así ahí estábamos en la actualidad pues tenemos los vehículos de gente de multivíctima bueno no era necesario en la actualidad aquí en Valencia bueno como ya valenciana España en resto tenemos vehículos de accidentes de multivíctimas que bueno por desgracia pertenecen a empresas privadas y las gestionan como se gestionan incluso como la formación así que me han dicho esta mañana que se va a modificar esto y lo va a llevar la consellería enhorabuena enhorabuena porque si van a preparar al personal van a tener gente dedicada a ese tipo de vehículos pues va a ser realmente viable no va a ser y va a ser mucho más efectivo de lo que es hasta ahora y el soporte vital avanzado el soporte vital básico las TNAs luego también tenemos y a veces se nos olvida que tenemos a la Cruz Roja con sus series cuando hay una catástrofe se nos olvida movilizarlas y a veces nos podrían sacar de un apuro en lo que tenemos protección civil lo mismo tenemos las series los grupos de emergencias bomberos y la unidad militar de emergencias en el futuro por realizar estudios previsiones de situación de riesgo planificación de las emergencias la actualización de las emergencias una formación exhaustiva adiestramiento sólido estar capacitados para la toma de todas las decisiones el técnico está capacitado para eso es como han dicho esta mañana ¿el técnico puede ser coordinador de una catástrofe o de una emergencia? pues sí antiguamente no era el médico era el que mandaba era el que tal pues yo prefiero al médico salvando vidas y el técnico coordinando una emergencia porque yo no puedo salvar vidas no estudio medicina estamos capacitados para tomar las decisiones modificamos algunos aspectos de coordinación y el test en catástrofes tenemos muchos test trabajando en catástrofes y no se nos reconoce la UME la UME la necesitamos tiene que estar con nosotros porque en 15 minutos pueden desplegar el primer batallamiento de reconocimiento en hora y media puede estar ya un batallamiento entero de intervención trabajando en dos horas la segunda intervención de tres a seis horas llevan logística y sobre todo llevan todo el procedimiento para ser autosuficientes nosotros no somos autosuficientes tenemos que disponer de otras personas y bueno os voy a decir por encima el grupo o sea en IMV en el Principado de Andorra como trabajamos allí nos coordina protección civil no es protección civil que estamos acostumbrados de ver es el servicio de emergencias de un país la prioridad de activación del grupo sanitario el servicio de urgencias médicas seguido de bomberos con su grupo sanitario y el tercero actuante la Cruz Roja el SECOM es un grupo de comunicaciones es un grupo de profesionales radioaficionados con equipos de todo tipo que nos sacan del apuro de cualquier momento y se activa la activación del grupo PERCRA en IMV en estaciones de esquí por lo mismo disponemos de todo el personal profesional de la estación de esquí pues tiramos mano de ello no vamos a decirles que se aparten que somos los profesionales el PERCRA es un grupo de logística de incidentes de multivíctimas que pertenece a la Cruz Roja son los únicos que pueden desplegar el tema logístico no nos basamos en que bomberos también tiene y el servicio de urgencias médicas también tiene sino Cruz Roja lleva la logística son los únicos que lo llevan esta realmente es una de las partes de logística esta mañana he escuchado que si los políticos pueden entrar a la sala de coordinación en Andorra no en Andorra lo tienen prohibido allí solamente coordinan quien tiene que coordinar y se acabó el político que se vaya a su despacho y que reciba la información es como prensa prensa se aparta también se manda un módulo diferente y allí no entra ni Dios y cuando hay algo real es cuando se comunica a la prensa esto fue un incidente en el Serradeix en un centro de un complejo deportivo las nueve y media de la mañana se evacuaron setenta personas vale y por deciros por encima no había ningún médico coordinando en nada eran técnicos de emergencias y eran bomberos los médicos estaban en el hospital recibiendo gracias disculpad por esto vamos con el tiempo un poco justo y trabajamos bajo presión bueno damos paso al doctor Enrique Cordero con la última ponencia un minuto buenas tardes muchas gracias vamos a intentar meter y condensar en un ratillo bueno pues hay cosillas a ver lo primero agradecer a la organización lógicamente es la invitación a participar es un lujo poder estar aquí muchísimas gracias Fernando muchísimas gracias Ricardo Carmen la organización de verdad muchas gracias a todos lo siguiente una declaración de intenciones no pretendo dar la sensación de que vengo con la verdad no pretendo dar esa sensación lógicamente también porque entiendo que ninguno de los que habéis hablado antes la tenéis pero si voy a decir una cosa si no defendiera con seguridad lo que voy a contar eso es como me vais a ver yo mismo me plantearía que para qué he venido a haceros perder el tiempo es decir que me vais a ver hablar con mucha seguridad sabiendo que no voy a contar la verdad o al menos toda la verdad como diríamos en un juicio si tuviéramos alguna ocasión enganchando un poco con lo que habéis cerrado yo si os recomendaría que la dirección entrara en todos los sitios donde hay dificultades a veces el cabreo nos hace decir que no entren queriéndole cerrar la puerta pero si no les hacemos ver lo que sufrimos lo que necesitamos y lo mal que lo pasamos difícilmente después le vamos a poder pedir que nos den lo que realmente estamos echando en falta yo si metería la dirección en coordinación le sentaría con un peto y le trataría de decir gestiona tu esta llamada y me lo llevaría dentro de un PSA y me lo llevaría a una zona de un triaje y si le diría y como eres el director ahí tienes que estar o sea que primera reflexión interesante para mí estoy queriendo correr en lo que voy a querer decir pero veis que voy despacito no me quiero perder ahí mirar yo quiero hablar de un concepto que es la muerte evitable y que normalmente no hablamos en la emergencia podremos encontrar una definición que dice son los casos de muerte por procesos que disponen de tratamiento o medidas de prevención y que podrían haberse evitado si el sistema sanitario hubiera actuado correctamente en todos sus pasos esto es algo que nos aplica es decir cuánta gente podríamos haber salvado si en lugar de decir tuvimos al finalizar el evento 13 negros 13 fallecidos hubiéramos actuado correctamente es decir entendiendo que puede haber algo que no hayamos hecho bien si no no estaríamos aquí entonces en lugar de cerrar el ejercicio con 13 muertos es posible que hubiéramos tenido solamente 6 a veces llevamos a cabo la ejecución de los protocolos y nos quedamos conformes con que estamos llevando a cabo el protocolo pero realmente el protocolo está hecho para evitar estas muertes evitables es decir sabemos lo que es ese concepto quien lo define para el resto de patologías sobre todo el cáncer de mama o el infarto o la CV que es como se maneja la sanidad en general maneja que es un indicador para evaluar la calidad de los servicios sanitarios también el nuestro tenemos que empezar a plantearnos si de verdad salvamos a todos los que teníamos la obligación de salvar no si llevamos a cabo bien el protocolo y de ahí es de donde no nos sacan yo he hecho lo que me han enseñado y estoy contento y feliz y me evado de la culpa ¿por qué se ha muerto? ¿podríamos haberlo evitado? y aparece concepto de trazabilidad cuando hablamos de fallos en comunicaciones después de todo este tiempo de reflexiones yo huyo de hablar de los tetras en el sentido de que habitualmente ese ya no es un problema y vamos a contextualizarlo si lo es pero en una catástrofe no lo es llega la UME nos pone su león nos pone su comunicación satélite nos da todos comunicaciones y soluciona un problema tecnológico que hasta ahora no podíamos solucionar nosotros esa trazabilidad habla de cómo nos comunicamos no tanto de los sistemas tecnológicos que empleamos para ello esto es una noticia muy reciente 26 de octubre de 2018 donde destaca destaca un párrafo de la noticia se puede consultar en internet en el que dice que la gestión de las inundaciones en Mallorca colapsó por falta de operario y jefe en el 112 se calcula que casi mil llamadas de auxilio y de incidencias quedaron sin atender y la información que lleva al 112 no se transmitía al centro de control por falta de personal para hacerlo no había gente con cargo para tomar decisiones y el desbarajuste fue aumentando a medida que se incrementaba el conocimiento de la magnitud de la tragedia el número de teléfono existe pero nadie dio la orden de ponerlo en marcha es decir que habitualmente tendremos que pensar si queremos cambiar algo en que realmente las comunicaciones no hablan tanto de los medios tecnológicos que a veces si los tenemos sino que no sabemos entre nosotros manejarnos nosotros planteamos la necesidad de hablar más que de puestos o escenarios planteamos la necesidad de enfocarlo hacia los nodos y cambiar a ver cambiar yo me formé me formé con el doctor Álvarez Leiva al que le guardo muchísimo cariño respeto y admiración y me formé con él y la verdad es que me hubiera gustado seguir a su lado muchos años más las circunstancias nos han puesto de alguna manera a cada uno en un lugar pero desde aquí también su reconocimiento a la figura que ha representado en España este señor pero llegó un momento en el que dije lo que me ha enseñado no me vale Dios mío ¿cómo va a ser que la persona a la que tanto he admirado no me vale no me vale lo que me ha enseñado ¿por qué no me vale? y he tenido una serie de años realmente una serie de años en las que me he planteado si yo con ellos estaba planteándome que estaba dejando en evidencia a mi maestro es decir ¿cómo puede resultar que yo pueda estar poniendo en duda lo que me ha dicho Álvarez Leyva? ¿cómo puede ser? pues lo ponía en duda y no solo lo ponía en duda es que ahora os puedo decir y además con pruebas con pruebas que las vemos todos los días que si seguís haciendo lo que nos ha enseñado vais a seguir cometiendo los mismos errores es un sistema que está pensado no para los primeros minutos de intervención sino para una hora después el problema no lo tenemos a la hora de desplegar recursos lo tenemos a la hora de llegar al lugar y no perdernos como nos estaba diciendo la compañera de Valencia tengo un montón de teorías que tratar de sacar para una realidad que no me han enseñado y eso como se hace estamos enseñados para que la primera uvi que llega esto es lo que hace y la segunda y nos han recordado aquí gente que si se ha visto envuelta en eso y yo como sé que yo soy la primera o la segunda me tiembla la mano me tiembla todo lo que llevo encima no puedo apenas hablar por el teléfono y yo soy el de la segunda y casi el due de la segunda uvi no es un sistema planteado ni siquiera para que sea eficaz ni efectivo es decir que aquí en Valencia la primera uvi ha hablado con con el doctor Pepe Ribes el otro día para precisamente saber dónde nos movíamos Pepe esto como va responsable del grupo de catástrofes aquí pues mira la primera uvi llegará pues sí los tiempos normales entre 10-15 minutos y prestará su asistencia y la segunda pues unos 20 minutos después salvo que estemos en Valencia claro si tú tienes montado un sistema en el que la segunda uvi tiene las labores asistenciales y la primera la organizativa que tienes que esperarte 20 minutos después de tú estar en la escena y en Andalucía nos dicen el otro día en una ponencia usted el primer médico en llegar es asistencial es organizativo no es asistencial y le dice un compañero de un pueblo de Jaén mire es que cuando yo llego no hay más médicos no importa baje usted sin guantes y sin guantes ya verá como piensa no en asistir sino en organizar pues organizar que si hay una persona que se está muriendo delante mía y yo soy el que estoy allí es un sistema que requiere que seamos capaces de cambiar lo que tenemos hasta ahora y eso significa salir de ese de ese de ese entorno ese confort ¿no? de esa zona de confort en la que viene alguien aquí como yo que os estoy contando una serie de cosas que os plantea que lo que estamos haciendo no os va a funcionar es que no os va a funcionar que no os va a funcionar porque no es real es que los primeros 15, 20, 30 minutos si seguís el protocolo no tenéis recursos en la zona ni tenéis la tranquilidad para poder desarrollarla ni tenéis la capacidad para poneros en comunicación y estamos empeñados en repetir lo que en otras instituciones sí pueden llevar a hacer claro si pensamos en Madrid Barcelona ciudades con recursos y capacidades que en un momento determinado te plantan un montón de recursos en la zona es que estamos haciéndolo al revés es que estamos queriendo desarrollar al principio lo que algunos tardarían horas en llevar a cabo al final todo se centra en una toma de gestión una toma de decisiones ineficaces que requieren de un entrenamiento específico y claro cómo entrenamos a gente que en verano viene que no ha trabajado nunca en urgencias y se monta en una uvi cómo entrenamos a gente que en navidades está cubriendo el día qué curioso que los eventos así que salen mal suelen ser siempre en Halloween o en noche vieja o en un día festivo qué curioso o sea el día que no están habitualmente las personas veteranas operario porque ese día ya me lo he currado ya lo he trabajado los últimos 15 años ya es el momento de que yo lo descanse y venga otro a cubrirme qué curioso hay una serie de acciones claves que no podemos pretender que las aprendan darles un manual un tocho y decir y usted aprendaselo pero si es que yo no sé si voy a venir aquí como eventual durante este verano pero es que después a lo mejor me mandan hemodiálisis o después me mandan a una planta de radioterapia ¿qué ocurre entonces mientras no nos organizamos nosotros para generar esa trazabilidad saber por esos nodos quién tengo que atender y en qué manera? pues pasa que la gente se muere y ya nos lo ha recordado el consenso Victoria 1 con su permiso no sé si todavía ha salido en la revista publicado pero aquí os lo adelanto ya están los primeros intervinientes cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado fuerzas armadas y demás están reclamando una figura en la que mientras nosotros hacemos el me he callado menos mal no iba a decirlo mientras estamos perdiendo el tiempo por favor entenderlo bien perdiendo el tiempo organizándonos es muy importante organizarse es muy importante pero mientras estamos perdiendo el tiempo empleándolo no sé cómo definirlo para que no os molestéis porque os quiero sacar a la zona de confort pero os quiero sacar bien no a empujones ¿qué pasa? ¿qué dicen ellos? los que están ahí interviniendo viéndose a la gente morir pues ya que ustedes sanitarios están ahí fuera haciéndose la picha un lío como diríamos en Cádiz denme a mis instrucciones para que este no se me muera o vénganse ustedes con nosotros porque su procedimiento bien dice primero es organizar y luego es asistir pues mire mientras ustedes tengan ese lema grabado como lo tenía yo a fuego estos se están muriendo así que mire consenso victoria 1 del Hartford y el Ibero dice igual fórmeme a mí para yo que esta víctima no se me muera y entonces nosotros es que estamos más preocupados por cumplir un procedimiento organizativo fuera importantísimo y esa vida no nos importa y cuando terminemos ¿qué dijimos? hemos desplegado el PSA han venido estos recursos y nosotros hemos atendido realmente venía hasta aquí os quería poner no sé si el Cajut que son dos minutos más es pasar unas preguntas os quería hacer la tercera reflexión la primera hablar sobre las muertes evitables la segunda bueno sacaros de la zona de confort está claro a mí me ha costado años me ha costado años plantearme si de verdad esto significaba estar hablando mal de mi maestro y yo entiendo que hay muchos ahí que estaréis diciendo este está flipado este es gilipollas y yo también me lo he sentido mucho tiempo mientras penséis eso y no queráis salir y dar un salto no es problema vuestro es que se va a seguir muriendo gente fuera porque estamos queriendo desarrollar un procedimiento que no funciona muchas gracias doctor Ferreira si le parece pasamos al turno de preguntas si luego si luego queréis el test lo pedís y a ver si lo hacemos hola buenas tardes enhorabuena a todos los ponentes Alberto Montarello médico de emergencias del Suma 112 y soy director perdón Alberto Montarello médico de emergencias del Suma 112 con implicación en el grupo de IMV y también pues fundador de Taseica que es una de las empresas que colaboran en la de la tarjeta que decía Miguel Jesús que es la tarjeta que tenemos en el Suma en Sescam en la UME y demás yo también me formé en su día con Álvaro Leiva no totalmente pero sin parte y he tenido las mismas descripciones que tiene el doctor Cordero y sobre todo con el cambio de paradigma yo me pongo en Madrid con lo cual podemos seguir aplicando en determinadas cuestiones procedimiento farragoso a veces y que gasta muchísimo en organización que quitar la parte asistencial pues porque tenemos la suerte que a golpe de cinco minutos tenemos una sobresaturación de recursos pero yo creo lo que es el paradigma del accidente multiviristema actual inestable activo etcétera y las situaciones que fuera de Barcelona pues obligan a una reflexión profunda y estoy totalmente de acuerdo incluso con la respuesta de la plantea hace años la oí enunciar como si fuera la teoría del panal de abejas es decir gente que es capaz de reproducir en pequeños focos dispersos una mecánica de funcionamiento al final se articula como lo se articulan las abejas por alguna extraña razón y deriva en una acción eficaz pero la cuestión es la trazabilidad como aseguramos la trazabilidad en un funcionamiento de nodos cuando seguimos comunicando todo por voz o sea por un ancho de banda tan estrecho como en la voz tenemos aparatos podemos trabajar en red para mí sigue siendo la verdadera asignatura pendiente trabajemos eso porque si manejamos bien la información atender pacientes sabemos y posiblemente trabajar de esa forma nodular también podemos saber si era para responderla yo bueno muchas gracias muchas gracias a ver hay formación para entrenar en ello que debe ser sencilla simple y recogida en lo que yo llamaría unas guías a mí nunca lo comentaba antes a mí nunca me dieron un manual para manejar el iPhone y lo manejo y saco de él información y aprovecho fabulosamente todas las aplicaciones existen opciones lo que pasa es que no no accedemos a ellas seguimos seguimos y ya digo perdonadme que pueda aparecer el copio y pego el copio y pego lo empleo para hablar de los mensajes de whatsapp y demás o sea copio y pego no quiero estar hablando aquí ni de plagio ni de desvirtualizar ni quitarle el valor a los manuales que se escriben pero es verdad copiamos y pegamos copiamos y pegamos el primer dibujito que se publicó en el año 82 de los camilleros tirando de la zona caliente y seguimos copiando y pegando ni siquiera en eso hemos innovado hablo en términos globales equipos de trabajo sí pero en general no entonces seguimos copiando y pegando un gran manual hay elementos a modo de guía rápida lo que diríamos malamente empleado pero la guía para tontos no deme usted una cosilla muy sencillita que yo que trabajo en un centro de salud en un DECU en un pueblo yo cuando llegue sepa lo que hacer medianamente o sea yo no no voy a estar desplegando en ese momento todo lo que después llegará si llega lo que sí es cuál es mi objetivo allí mi objetivo allí es desplegar un sistema para incluso para ser capaz de lanzar trazabilidad no mi objetivo debe ser evitar que se muera la gente que podía haber evitado que se muriera si yo llego y no tengo bien repartidas las funciones ojo que cuando decimos a ver si recuerdo es que es complejo porque además no quiero no quiero parecer que hay situaciones que se analizan pero cuando decimos yo llegué y triaba yo como enfermero o enfermera yo llegué y triaba y de repente me veo que los pacientes son sacados y se los llevan a otro lado al que yo no controlo claro la cuestión no es lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal es que no estoy donde tengo que estar es que a la gente la van a sacar y la van a llevar a donde o bien a donde la gente crea o bien donde yo le diga si en esa zona donde yo les voy a decir no hay nadie no hay una señal no hay alguien haciendo con la mano no hay un enfermero desplegando material no hay algún recurso lo van a llevar a otro sitio es decir y no quiero entrar en ello porque además mañana en el taller os animo aunque nos llenemos somos 30 pero cabemos más podemos hablar de esto más tranquilos pero la cuestión es por qué por qué claro es eso es copio y pego copio y pego lo que tiene la comunidad de al lado porque el enfermero de la primera U que llega a hacer triaje Sí la pregunta mía yo creo que se puede formar en la forma básica para trabajar de esa manera no pero la pregunta mía Ibra cómo integrar toda esa información para poder hacer de ello algo no caótico sin organizar es decir detrás de la primera prioridad que es salvar la vida está la segunda que es contestar a mi jefe que me está diciendo a qué hospitales o a los familiares que vienen peregrinando ¿cómo solucionaría usted lo que es la integración de esa información para poder trazar Mira ¿qué hace nuestro técnico? ¿qué hace nuestro vaya por delante? a ver yo en el año 88 tenía la suerte en casa de que mi padre me puso un pijama y me montó en la ambulancia y empecé siendo camillero y de ahí bueno pues me gustaba la medicina más todavía conozco muy bien esta situación y conozco conductores que nunca quisieron ser técnicos se conformaban en los años 90 con déjame conducir y no me vayas a poner detrás a tener que aguantar el vómito de alguien conozco esa evolución hacia la de esto es una profesión con mucho con mucho responsabilidad y capacidad de reconocimiento profesional y poder hacer ¿qué hace el técnico cuando llegamos a una situación de estas características? ¿qué hace? o lo ponemos a la seguridad de la escena o lo ponemos a hacer el camilleo inicial ¿no? ese técnico ¿por qué no lo ponemos a lo que ya digo que es un modelo ¿por qué no lo ponemos a hablar con la sala de coordinación a empezar a decirle qué es lo que hay? porque es el otro concepto que tenemos que cambiar el mando siempre visible el médico allí en la zona ¿por qué no empezamos a establecer dos líneas de comunicación? la línea de gestión de recursos y la línea de gestión de evacuaciones desde el mismo lugar nosotros en las asistencias normales cuando tenemos que evacuar a alguien o solicitar una ambulancia convencional en domicilio simplemente para mantener este entrenamiento no lo hago yo como médico yo como médico hablo de los recursos que en un principio mira, activame la sala hemodinámica activame el código ICTUS pero si yo necesito que se pida una convencional yo le doy el teléfono al técnico y le digo pide la convencional tú porque luego es la figura a la que voy a encargarle la gestión de las evacuaciones y es la figura que va a tener que estar haciendo el control de las evacuaciones y hablando con la sala de coordinación en dos líneas distintas porque otra esa es otra perdona que no quiero ocupar mucho bueno, si me dais un pie sí las líneas las líneas de evacuación normalmente en los simulacros no se activan no se activan normalmente de manera que los pacientes se atienden llegan al PSA y se habla con con el camión de 112 de protección civil el camión de mando y se le dice tres amarillos y dos rojos vale ¿se ha llamado al hospital? no el día que lo tenemos que hacer nos damos cuenta de que la línea es la misma y que yo tengo que estar esperando para decir oye mando un rojo al hospital en la misma línea en la que estoy diciendo pero mándame cuatro ambulancias más ¿eso cómo va a ser? tengo a la gente esperando a ser evacuada pero no lo sé no lo detecto porque no la entreno no la activo en un simulacro real no llamamos al hospital de destino para ir enviándole víctimas aunque sea de manera fingida ficticia entonces esa trazabilidad hay que empezar a cambiarla por cambiar el sistema el sistema no solo de trabajo sino lo que entendemos por el procedimiento que tenemos copiado y pegado unos de otros de una forma no muy rigurosa pero sí bastante aproximada basándome precisamente en el volumen de datos de transmisión por voz la capacidad de hablar de recepcionar y de entender un mensaje incluso anotarlo y en el procedimiento tenemos nosotros en Madrid considerando que solo hay que hay varias líneas o sea hay una línea de mando por un lado otra una línea de red de trabajo o sea tenemos esa y solo hay un mando de triaje un jefe de dispositivo es decir un toda la información que salía en los cálculos de que el jefe dispositivo tenía que hablar de tres horas y duraría hora y media entonces nosotros solo multiplicamos y tenemos múltiples focos de procedencia de información por mucho que queramos vehiculizarlo vía voz y por mucho que el técnico que efectivamente dedicamos también a esas cosas a transmisiones pueda decirlo simplemente el entender en un centro coordinador quién me está hablando desde dónde si me está dando una información redundante o no yo creo que ese es el principal inconveniente para adoptar este sistema de nodos que yo creo en él esa era un poco la pena es decir hoy por hoy yo no veo la solución es decir es casi imposible si multiplicamos todos esos focos el tener una información centralizada operativa Sí mañana ampliamos más en el taller Mientras va la pregunta no suena un chiste que contaban en Lepe en el cementerio dice una avioneta biplaza se estrella en el cementerio de Lepe dice rescatan 200 víctimas no suena a veces el procedimiento es triar y filiar a todos ¿seguro? ¿seguro? ¿queremos contaminar y saturar la malla? Hola, me llamo Laura soy enfermera del SEM de Cataluña y quería dirigirme a David por un tema que ha comentado al principio de la ponencia ha explicado que a los técnicos alguien dijo no sé si es cierto o no pero si alguien dijo olvidad lo que habéis estudiado a un técnico si hay alguien en esta sala que te dijo eso yo le digo que en Cataluña el técnico da formación a médicos y enfermeras el técnico coordina grupos de trabajo de SEM el técnico en una IMV también coordina con el centro coordinador el técnico está en un soporte vital básico el técnico está como responsable en un BIR que es un vehículo que va solo con médico el técnico está en una India que es un vehículo que va solo con enfermera y el técnico está en una MAIC que es un vehículo con médico y enfermera y nosotros les decimos qué suerte que has estudiado porque son personal importante bueno sobre tu respuesta yo tengo la suerte que he trabajado con muy grandes médicos y grandes enfermeros en el SAMU de Sueca de hecho tenemos a Pepe Ribes aquí y le doy las gracias porque he aprendido muchísimo de él y a mí directamente no me lo han dicho porque no han tenido el valor de decírmelo pero sí que he tenido alumnos que se lo han dicho yo soy instructor en emergencias en Andorra estoy dando formación a los grupos de rescate de montaña a bomberos y soy técnico no soy médico ni enfermero aquí en la Comunidad Valenciana hubo una temporada y si quería ser instructor de desfibrilador de RCP desfibrilador te decían que era imposible que esa formación solamente la podía dar un enfermero y un médico entonces he visto que la evolución va cambiando y vamos siendo profesionales en el sector yo estoy dando formación también en el Colegio de Médicos en Cataluña he ido alguna vez también a la Caixa y he colaborado con formaciones de todo tipo incluso con la Grusán en Madrid he estado dando formación a los militares de la Grusán de Madrid entonces a veces me paro a pensar y digo bueno y esa negativa que tienen contra los técnicos pues no lo sé yo quiero pensar que es el desconocimiento desconocimiento de qué éramos y qué somos también tengo que entender que hay gente que sale del instituto y se cree que lo que han dicho supermanes y cuando estamos en los inicios y luego pasamos un tiempo te das cuenta que cuando más años estás más te das cuenta que no sabes nada tienes que aprender entonces claro ahí ha habido un rifirrafe y sobre todo aquí en la comunidad autónoma esta, la comunidad valenciana ha habido un poco el desastre pero por qué es lo que he dicho aquí la gente que trabaja en la consellería es una cosa la gente que trabaja en la privada es otra en la privada tenemos cero formación si quieres formación te la pagas y te la buscas pero fuera de tu horario laboral en los de la consellería gente que está estatutaria pues igual tienen un poco más de suerte porque tienen un poco más de miramento pero cuando llegamos nosotros a una intervención con un soporte vital básico es lo que decimos siempre el primero que llega ¿quién es? un soporte vital básico ¿quién tiene que tomar las riendas? pues yo creo que ya a día de hoy un soporte vital básico pero para eso también nos lo tenemos que ganar tenemos que demostrar que somos profesionales profesionales en este campo hola mi nombre es Víctor Fernández trabajo en el servicio de salud de Castilla-La Mancha de emergencias y quería preguntarle al doctor Enrique Cordero me he quedado con una duda con su ponencia porque ha dicho que iba a remover asientos se va a mover el culo inquieto y la verdad que entonces me he movido yo porque me interesaba más iba a romper los esquemas de Álvarez Leyva y tal y me ha resultado más interesante porque bueno además me gusta que me que me muevan el asiento para tener que acoplarme pero también me he quedado con una sensación un poco extraña no termino de entender las competencias no termino de entender a lo mejor es que quería eso a lo mejor quería despertar la curiosidad despertar el ánimo y que hay otra forma de hacer las cosas tal vez sea eso y me quedo con el gusanillo de poder aprender más y alguna publicación pero ¿cómo seguimos la trazabilidad? ¿cómo hacemos la trazabilidad? y al final ¿cuáles son esas competencias que tenemos que cambiar? porque lo que tengo claro es que el paciente no quiero que se muera pero es que no quiero que se muera ese no quiero que se muera el otro y que tengan mayor posibilidad o oportunidad de vivir lo digo porque a veces la individualidad tenemos que certificar la individualidad versus la colectividad y creo que estamos de acuerdo vamos a estar de acuerdo en eso pero me queda la duda a lo mejor que es que lo quería hacer así lo dejar en el aire de cómo se lleva eso a cabo pues mira reconozco que es por mi incompetencia para poder en 10 minutos vender algo que a mí me ha costado entenderlo y exponerlo es mi competencia en ese sentido es decir yo le he dado vueltas cómo lo hago para convencer en 10 minutos si yo fuera así de buen vendedor esto ya estaba implantado en España y no está implantado porque esto no es fácil de vender en 10 minutos es que además tenéis que vivirlo mañana vamos a ver un ejemplo de cuáles son las dificultades y cómo con gente con muy mínima formación puede realmente sumarse a un evento y con otros criterios poder dar respuesta no para garantizar el 100% de esa trazabilidad de hecho por eso contaba el chiste de los del EPE en el sentido de que nosotros estuvimos mirar nosotros estuvimos en un incendio en Jerez el año pasado en el 2018 el incendio no quemó a nadie no todos los que salían por la puerta necesitaban asistencia era gente que estaba saliendo evacuada ni siquiera de urgencias de las plantas de al lado el empeño por favor que trabajo para ellos el mensaje no puede decir no puede llegar al 061 diciendo mira lo que ha dicho no me veo en la calle pero el empeño del 061 fue filiar a todo el que salía por la puerta claro pues como somos capaces de dar respuesta a todos los que salen del hospital pero que no vienen del foco ni siquiera son víctimas están todos filiados a todos se les montaba en la ambulancia y se les evacuaba eso realmente eso es imposible de hacer una trazabilidad ahí no somos capaces nosotros estuvimos durante cuatro años llevando la gestión de las emergencias sanitarias en el Sevilla Fútbol Club intentamos que el estadio yo era el responsable de seguridad sanitaria en el estadio yo intenté que durante esas cuatro temporadas le diéramos a la gente instrucciones de cómo operar para actuar en una situación de estas era imposible imposible vamos a alarmar a la gente la gente viene aquí a un partido de fútbol cómo se va cómo le vamos a hacer como en un avión si pasa algo la gente no va a venir y eso es entradita pero sí hicimos con determinadas visitas que esto si os lo planteo que podéis hacerlo visitas de colegios que venían a ver el estadio y demás hicimos ejercicio de lo que llamábamos evacuación controlada y pretendíamos a través de un solo operador ir montando en el autobús es un ejercicio que se puede hacer cada vez que tengáis un preventivo o una situación así ir montando en el autobús a través de uno solo con un walkie y otro supuesta sala de coordinación que hablaba con los autobuses y le decía ya está la profesora del autobús 3 adelántese usted sí qué víctimas son bueno nadie terminó el ejercicio los colegios se fueron amargaos que es lo que nos pasa en una situación real la gente no espera pasar por un PSA la gente se va y hacen evacuaciones indiscriminadas ¿por qué? porque yo que estoy malo no voy a esperar ahí que veo cola y yo que tengo a mi mujer que está que no puede respirar tampoco voy a esperar si levanto la mano y nadie viene ¿y qué hago? me la llevo a un hospital o cambiamos la manera de entender a quién tengo que atender y cómo tengo que atenderle o se nos van a ir nos vamos a obtener trazabilidad y encima no vamos a estar realmente centrándonos en lo que tenemos que hacer pero de verdad que es que no soy capaz en esos minutos de convenceros perdonarme o sea que lo digo sinceramente si he estimulado para que vengáis a escucharme un poco más coño pues mira a lo mejor muchas gracias doctor Cordero ¿alguna pregunta más? hola hola soy Pilar Huertas trabajo en el Suma 112 y yo sí conozco el procedimiento del incidente de múltiples víctimas porque mi servicio se está implantado entonces me llama mucho la atención lo que cuenta y bueno se me ocurre si yo llego con una dotación una sola dotación que llega a un incidente pues no se me ocurre la manera de hacer lo que usted cuenta si yo me encuentro allí detecto tres pacientes entre 25 y 30 años que están parados ¿por cuál me decanto? te agradezco te agradezco la pregunta ¿por qué? porque es normal que vosotros en Madrid no no, no perdona, perdona sí no, no, un momento vamos a olvidarnos que es Madrid no, no, no es que eso es lo que te iba a recordar vamos a olvidarnos pero vamos según lo que usted cuenta nos olvidamos que es Madrid bueno, tú te ame mujer tú te ame tú te ame bueno, nos olvidamos que es Madrid he trabajado en una ambulancia llegamos a un incidente en Vera mira, en Vera en Almería he trabajado muchos años mira, he trabajado que hay tres pacientes parados entre 25 y 30 años vamos a poner uno de 90 pero entre 25 y 30 años hay tres pacientes que están parados sí y utilizamos su método ¿qué hacemos? bueno quizás a ver bueno, vamos a ver que no quiero corregir pero siempre se ha dicho trauma parado quizás no reanimado pero la cuestión es si yo llego yo he estado trabajando muchas veces en una ambulancia muchos años Vera Pueblecillo aislado una ambulancia y ninguna más ¿y sabes qué me pasaba? lo que tú estás contando que yo era incapaz de atender a tres víctimas que yo llevaba a cabo lo que leía lo que me habían enseñado y yo no era capaz y me veía saltando de una ambulancia a otra y sin saber a quién atender o sea, que es que te doy la razón la pregunta está muy bien hecha porque esa es la cuestión no soy capaz con lo que actualmente llevamos a cabo con una sola UBI de hacer lo que me estás preguntando no somos capaces por lo tanto tendrá que contactar con el centro coordinador ¿no? sí, por supuesto no centro coordinador y cambiar pero también cambiar el enfoque y la manera en la que trabajamos que vuelvo a repetir lo mismo que con una UBI que llega y tiene tres funciones y la segunda que es la que va a ser asistencial y tiene otras tres distintas y espero la siguiente si yo no las tengo ese sistema yo tengo que decir a mí no me vale quédatelo en Madrid ya, pero a ver que aparte de los tres parados a lo mejor nos podemos encontrar que hay más pacientes por allí y como los atiendes con una UBI por lo tanto habrá que hacer un triaje cuando llegamos sí, pero que cuando verás que yo no quiero ocupar más que eso es la formación de mañana pero que como los atiendes no puedes si haces lo que ahora mismo está en el manual no puedes tienes que cambiarlo y eso es lo que estoy tratando de decir hay que cambiarlo y hay una alternativa pero ahora no la puedo contar porque no son diez minutos y fíjate todo este tiempo es lo que me ha llevado yo se lo digo porque nosotros tenemos el procedimiento de incidentes de múltiples víctimas no te vale para una UBI y hay muchos pueblos de España de Galicia de Asturias muchos que solo solo hay una UBI con un médico solo hay una UBI y no salvamos esas vidas porque es la primera que llega Murcia se planta en un accidente con un autobús que cae en un terraplén una UBI y los pobres quieren llevarlo a cabo el otro día hablo con Toña y coordinadora también allí en el perdone vamos a ver y quiere llegar y le ponen un niño un incidente de múltiples víctimas soy la primera que llego nosotros nos ponemos lo primero miramos lo que pasa en la escena informamos al centro y nos ponemos a triar para que sigan mandando recursos en cada comunidad efectivamente pasará será diferente porque funcionan de una manera pero lo que usted me está contando efectivamente servirá para algunos sitios pero no para todos claro porque yo le estoy poniendo en el caso yo llego a un sitio me encuentro tres tres jóvenes parados ¿por dónde empezamos? que te he dado la razón es que te doy la razón ¿sabes? te doy la razón no se puede hay que cambiar la manera de hacerlo o sea por eso estoy contigo ¿será cambiarlo para algunos sitios? sí claro claro mañana lo vemos en el taller pásate por allí bueno el tiempo apremia son las 8 menos 36 segundos y damos por finalizada la mesa muchas gracias a todos por participar y gracias a los ponentes por la verdad gracias